... Largaron el premio ribereño de los últimos el 4. Justo Milagro sale a hacer la delantera por el lado interior el 1. Charlas Populares sacando dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Superfachita, la tercera posición la vienen luchando por el lado interior el 2. Y abierta el 5. Master Cocktail cierra la marcha el 4. El 4 justo Milagro descontaron los primeros 400. Metros de carrera pasan los 1200 en la punta del 1. Charlas Populares con dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Superfachita, tercer lugar por fuera para el 5. Master Cocktail en la cuarta colocación viene mejorando por los palos el 2. Miseguén cierra la marcha casi desconectada el 4 justo Milagro. Pasaron ya la señal de marcatoria de los 900 metros. Siempre al frente el 1. Charlas Populares mantiene tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3. Superfachita la tercera posición en tercera línea. Avanza por fuera el 5. Master Cocktail por los palos descuenta el 2. Miseguén sigue cerrando la marcha el 4 justo Milagro. Vuelca en el codo. Las participantes de la undécima carrera están en la recta final. Último 600 metros de carrera. El 1. Charlas Populares como puntera. Viene encimándola por el lado exterior de la pista. El 5 Master Cocktail la tercera colocación lo hace por el centro de la cancha. El 3 Superfachita enfrentan los últimos 450 metros en la vanguardia. Charlas Populares pequeña ventaja sobre Master Cocktail que la iguala. La supera por el lado exterior. Faltan 250 metros. Abierta el 5 Master Cocktail. Estira un cuerpo ahora 2. Ahora 3 cuerpos sobre el 1. Charlas Populares. Último 50 metros. Se impone el 5 Master Cocktail. Con clara ventaja sobre el 1. Charlas Populares. Tercera el 2. Miseguén. Cuarta el 4. Justo Milagro. Cerrando la marcha el 3. Superfachita. Y cruzaron el disco. Cerro del 5 Master Cocktail.